Bueno, legisladora, ayudando en esta obra tan cultural, tan buena para nosotros, los tucumanos, como un libro de Montiago. Así es, bueno, la verdad que una gran alegría, con mucha felicidad, y hoy en nombre del presidente también de esta Cámara, que es el contador público nacional, Osvaldo Jaldo, abrimos la puerta de la Casa del Pueblo, de la legislatura, para hacer la presentación de este libro tan importante para nosotros, los tucumanos, como es la presentación del libro de Bernardo de Montiagudo. Y con ello viene un grupo de hombres y mujeres profesionales, nuestros tucumanos, que han venido trabajando hace muchos años, instituciones desde la universidad, a través de la fundación también de Montiagudo, que es de nuestra ciudad, que ha venido trabajando, investigando, reuniéndose diariamente para poder concretarlo en un hecho concreto, que es en este libro. Así que queríamos darle nuestro apoyo, nuestras felicitaciones, y por supuesto, además, presenté un proyecto de resolución en la legislatura, para que en las próximas sesiones se pueda aprobar, si es que así, seguramente me van a acompañar mis pares, con un proyecto de distinción a este libro tan importante para nosotros, los tucumanos, que lo llevemos con orgullo, porque estamos defendiendo a un hombre nuestro, y que, por supuesto, que también, como tucumana, voy a llevarlo al Congreso de la Nación, porque decirles que nosotros somos hombres del interior, estamos orgullosos por la lucha. Hoy la independencia se le debemos a uno de los nuestros, que fue tucumano, como Bernardo de Montiagudo. Felicitaciones y éxito a todos los que han trabajado esta tan importante obra.